Felicidades Jenny, felicidades Emil Manas arriba, levanta tus manos, moviendo cintura, moviendo cintura A mover cintura, a mover cintura, a mover cintura, a mover cintura Fuertecita, 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 fuertecita Menéalo, 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 menéalo Voy a seguir bailando Chéname contigo Aunque sea con las vidas Mucha felicidades A los calientes recién esposos Recién a saludos a mí Con la mano salida Corriendo la mano Volviendo cintura A mover 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 cintura Engañame Pero no me destines Pero no me destines Mienteme Engañame Pero no me destines Sácame la vuelta Pero no me destines Sin de más Llévame contigo Sácame la vuelta Pero no me destines Sin de más Llévame contigo Llévame contigo Mi amor A donde tú quieras Ya no me quieras Mucha felicidad Mucha felicidad Hablará 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 Criticará A mí me Que no me destines Sácame la vuelta Sácame la vuelta Pero no me destines Si te vas Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo A donde tú quieras No sé dinero Uno me destines Uno me destines Pizará Otro me dicen Que toca Pero si me le importa Si todo eso es por amor Uno me dicen Pizará Otro me dicen Que toca Pero si me le importa Si todo eso es por amor Uno me dicen Pizará Otro me dicen Que toca Pero si me le importa Si todo eso es por amor Otro me dicen Pizará Otro me dicen Que toca Pero si me le importa Si todo eso es por amor Llévame contigo Todo lo que hago por él Es por amor Y en verdad Gracias Gracias Vámonos Sentimientos Aleluya 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 Los sentimientos ¡Gracias!